Hola a todos y a todas que tal soy Vicky y estoy aquí de regreso para reciclar hoy vamos a reciclar la tela de la ropa vieja vamos a hacer nuevamente una alfombra estas son las tiras de tela que yo hago y vamos a hacer una alfombra pero vamos a hacerla de otra forma es muy sencillito lo que necesitamos hoy vamos a necesitar tiras de tela yo tengo de diferentes colores ustedes pueden hacer del color que más les guste aparte de esto vamos a necesitar una malla esta la he comprado en todo haciende esta es que se usa para para poner debajo de los platos cuando se lava y tal y que no se resbale es anti deslizante pero ustedes pueden buscar una malla que tengan pues en la ferretería también venden es muy barato además bueno yo he conseguido esta vamos a necesitar una hoja de crochet de la más gorda que encontremos o que tengamos en casa y unas tijeras simplemente esto bueno entonces vamos a empezar lo primero que tenemos que hacer es cortar la malla a la medida que nosotros deseemos por ejemplo esta es demasiado grande para lo que yo quiero hacer entonces la voy a cortar a la medida que me gustaría una vez que tenemos ya todo cortado la malla que necesitamos vamos a empezar a trabajar y esto es muy sencillito tomamos la la tira de tela que hemos cortado previamente vamos a cortar el ancho ya saben si es muy gruesa pues de un centímetro y si es un poco más fina de centímetro y medio más o menos ese es el ancho que yo corto ustedes también pueden cortar más fina o más gruesa según sus necesidades vamos a empezar entonces tomamos la tira la metemos la vamos a empezar a trabajar desde abajo así que se vea mejor metemos el crochet por aquí así lo vamos a meter por aquí y vamos a tomar la tira así lo aflojamos un poco que no quede muy muy apretado y metemos en el siguiente agujero según ustedes vean yo por ejemplo esta me parece que tiene muy fino los agujeros entonces no le quiero meter aquí sino en el siguiente lo meto y vuelvo a sacar aflojo para que no quede tan apretado dejo el que sigue y voy al siguiente meto y vuelvo a sacar aflojo y así vamos a seguir dejamos el que sigue y vamos al siguiente bueno vamos a dejar aquí para que vayan viendo cómo va quedando lo ven va quedando así vamos a terminar la fila entera y para ver cómo vamos a dar la vuelta que es también muy sencillo como ven ya he terminado la primera fila y ahora voy a hacer la segunda fila que es exactamente lo mismo sino que simplemente tenemos que ir cogiendo la segunda fila de la malla que tenemos lo que hacemos es lo mismo exactamente lo mismo hemos terminado aquí en la primera fila pues ahora lo metemos en la segunda fila y sacamos aflojamos como les decía cada uno de los puntos hay que aflojarlos metemos en el siguiente agujero que vamos a hacerlo así y sacamos es exactamente lo mismo cada una de las filas es igual ustedes pueden hacerlo como les parezca como les guste más combinados hay gente que tiene un poquito más de de como diría yo de habilidad para hacer diferente hasta pueden hacer figuras miren como va quedando esto va quedando así inclusive hay gente que también lo puede hacer es otra idea que les puedo dar en vez de hacerlo fila por fila pues ir haciéndolo de afuera hacia adentro como un caracol cuadrado o rectangular y terminarlo en el centro que también vale yo lo voy a hacer por filas pero ustedes pueden hacerlo como les parezca es otra idea que les doy bueno vamos a ir haciéndolo ya se han dado cuenta como la he hecho pues lo voy metiendo y ahora sigo es exactamente lo mismo exactamente lo mismo recuerden aflojar esto no muy apretado porque si no nos va a quedar muy encarrojado miren miren como va quedando como ven casi tengo terminada le he puesto los diferentes colores que me ha pedido la chica para quien es la alfombra y quería enseñarles la parte de atrás nos quedaría así aquí están todos los nudos de las uniones del mismo color o de los diferentes colores así nos queda por la parte de atrás y ya estoy casi terminando esta es la última fila y simplemente sigo de la misma forma meten el agujero de la siguiente fila me salto uno y voy al siguiente si se dan cuenta yo cojo de esta forma la aguja porque para mi es más fácil pero ustedes pueden cogerla como mejor sea para ustedes como más cómodo sea he tardado haciendo esta alfombra pues una semana pero la verdad es que solamente la he hecho por las tardes y me he dedicado más o menos entre media hora y 45 minutos cada tarde así que eso es lo que he tardado en hacer esta alfombra la verdad es que es muy rápido porque como la tira es gruesa pues se avanza bastante rápido de momento voy a dejar aquí y voy a hacer algo que seguramente algunas se estarán preguntando que es como corto yo las tiras de la tela es muy sencillo ni siquiera le abro ningún lado simplemente empiezo así empiezo desde aquí si ven aquí está la costura empiezo desde aquí y entro de esta forma corto más o menos como les decía según la tira que necesitemos según la tela que sea pues será una tira de un centímetro y medio o un centímetro si es fina voy así utilizo también este borde no lo tiro yo lo utilizo todo todo lo aprovecho intento aprovecharlo todo quiero que vean como hago para no cortarlo y hacer un nudo pues bien ya llegamos a la parte donde había empezado ven entonces lo que hago es así y lo corto así y entonces ya subo bien vamos cortando así y como ven vamos obteniendo una tira sin nudos así hasta terminar pues hasta donde podamos bueno vamos a volver con la alfombra y aquí ya la tengo terminada ya hice la última fila y para el remate pues simplemente tiramos hasta el final y sacamos listo y como vamos y esto no lo vamos a dejar aquí primero lo vamos a poner hacia atrás y luego ya lo perdemos entre los hilos que están por detrás para que no nos quede no se vea por delante y esto podemos hacer con todos los los sobrantes de los nudos que tenemos podemos hacerlo con todos yo no lo voy a hacer ¿por qué? porque simplemente esto va por debajo y no se va a ver lo que se va a ver es por aquí delante ¿no? ahora otra cosa que quería mostrar por ejemplo se dan cuenta que esta alfombra se está como enrollando los bordes no se preocupen por eso ¿por qué? es porque hemos estado estirando el tejido entonces se va enrollando con el uso y el abuso esto quedará plano ¿lo ven? queda así y con el uso y el abuso pues esto va a quedar plano totalmente ahora lo que vamos a hacer lo que podemos hacer la otra opción para arreglar o adornarle más a la alfombra es ponerle pequeñas pequeñas tiras aquí al final o sea como unas mechones eso simplemente lo vamos a hacer les voy a indicar pero yo en este caso no lo voy a hacer porque mi amiga no me lo ha pedido así pero si quisiera pues yo lo hiciera ¿no? vamos a cortar por ejemplo más o menos 10 centímetros de tira les voy a enseñar con uno para que lo vean tenemos aquí uno de los el borde este lo que vamos a hacer es coger la tira engancharle aquí no tiramos del todo y vamos a volverlo a meter por aquí así y podemos hacer muchos hasta terminar el borde de un lado y el borde del otro lado entonces ya nos quedaría unos flecos es la palabra que quería decir antes nos quedarían flecos mi amiga no me lo ha pedido así así que no lo voy a hacer pero ustedes si quieren lo pueden hacer también bien aquí ya tenemos los premios los regalos para las personas que han participado en el primer concurso del canal y vamos a decir ahora quienes son las ganadoras o ganadores el primer premio es para Aisa Venezuela este es el primer premio y ahora vamos a ver quien ha sido ganadora del sorteo para el segundo premio Pinky Blue Babble muy bien aquí ya tenemos las dos ganadoras en este caso chicas pueden ponerse por favor en contacto conmigo mándenme un mensaje privado con sus datos para yo poderles enviar estos premios espero que les haya gustado los premios que he ofrecido en este caso vamos a ver si nos animamos a hacer un nuevo concurso y ya saben que cualquier pregunta estoy a su disposición una cosa más quería también darle la bienvenida a todos los nuevos suscriptores que no les había dado al principio bienvenidos a todas las personas que se estén pasando a visitar el canal también les animo a que pasen por el blog para que vean algunos trabajos que no están aquí en Youtube y también quería decir que tengan mucha paciencia con las personas que me están haciendo peticiones porque estoy intentando cumplirlas pero la verdad es que como dispongo de muy poco tiempo pues es muy difícil cumplirla también me han pedido que les enseñe cómo hacer este bolso también les pido paciencia que dentro de poco lo intentaré hacer pero también quiero decirles que hay algunas personas que ya lo tienen subido los videos como se hace así que si buscan un poquito y lo pueden hacer pues me avisan para no hacer este video pues nada hasta aquí quedamos hoy con este video muchas gracias por participar y ya nos veremos en un próximo video adios 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 Gracias por ver el video.